¿Qué onda penguinos asados? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox del canal El día de hoy vamos a jugar Survive the Gear Ok, frito amigos y frito amigas Por poco me toca a mí ser el asesino Me hubiese gustado la verdad Porque ya le estamos agarrando poco a poco la práctica a este juego Y bueno, le ha toqueado hacer... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lipton creo que se llama? ¿Lipton? Ok, frito amigos, pues vamos a echarle ganas Ya saben que nos arrastramos como le hacen los perritos Mira Ok, no Ok Es la escuela, se nota que este sí es un juego de terror Porque, o sea, imagínense ¿Cómo que la escuela? ¿Cómo que la escuela? O sea, claro que esto es de terror ¿Qué horror, frito amigos? ¿De terror horrible? Por aquí viene alguien Ay, pensé que era el asesino No, pero tiene corazoncitos arriba Ya saben que los que tienen corazoncitos arriba Son los... ¿Cómo se llama? Los frito amigos que... Que pues están intentando sobrevivir Hay que quedarnos juntitos ¿Esto qué es? Es el comedor, ¿verdad? Vamos a ver si hay comida Oh, creo que no hay comida aquí Esta escuela es de lo peor Se nota que sí es una escuela terrorífica Mira, estamos aquí en la cocina Por acá no sé qué hay Eso ya lleva un refrigerador abierto El monstruo se llevó la comida Ah, mira, puedes entrar por la ventila Y vamos a subir por aquí Adentro No veo nada Pero podemos ir a diferentes lugares Oh, oh Ya los están agarrando, frito amigos Oh, mira Estoy arriba ¡Oh, no! Han... Ha sido derrotado 0-7 y ABC Por Dios Claro, estoy con frito amigos Olvide mencionar que estoy con los frito amigos aquí Las salidas se abren en 3 minutos Voy a seguir coleccionando monedas Tengo 8 de 20 O sea que todavía puedo coleccionar unas 12 moneditas más Por ahí ya los vi que necesitan ayuda Ok, ya los están reviviendo Y por ahí anda el asesino seguramente Pero yo me voy a ir de aquí Como dicen los españoles Yo me piro por acá Y no quiero nada No quiero nada Porque la última vez que jugué esto Me estaban haciendo focus Y los odié mucho a todos Así que no me sigan No me sigan, frito amigos Seguimos en la escuela Pero ahora estamos dando vueltas Me parece que estamos en el primer piso Porque hay un Ok Está por aquí Está aquí Creo que está Está ahí Creo que está ahí metido Frito amigos Creo que está ahí metido Se buggeó Se buggeó Oye, sí, sí Se buggeó Has revivido a Mercarre O sea, sí los puede tocar La bestia se buggeó Ay, no Nos agarró a todos de pronto Mira nada más Por andar aquí Jugándole Con la bestia Eso No Me pegaron otra vez Frito amigos No Ayúdame Ayúdame Eso, eso, eso Solamente me quedó un corazoncito Solamente me quedó un corazoncito Ayudando, ayudando Eso es Ya los hemos revivido Ya los hemos revivido Ay Dios Viene aquí el payaso Maldito Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Frito amigos Uy Se había buggeado Al osito kawaii Se murió No Frito amigo No Se murió Frito amigo Ok Pues quedaba O sea Nos iba bien Se había buggeado Nos acercamos Y nos dio en la torre Mira yo me voy a esconder aquí Porque aquí seguramente no me van a ver No me van a encontrar Y es que solamente estamos a dos minutos De que se abran las puertas Frito amigos Las salidas abiertas en un minuto Dice Bueno un minuto En realidad queda ahí un minuto Para abrir las salidas Y un minuto para escapar Entonces tiene sentido Pero bueno Vamos a intentar sobrevivir Solamente queda Me parece Rubí Y no sé quién es más por aquí ¿Qué dice? Que camper es Y se me laggeó Y no supe cuando me mataron Pues yo sí lo vi Pero Ay Dios mío No Está allá abajo Y si me arriesgo a ir Es que Es que esa es la esencia del juego Tienes que Ay Ay No viene por mí Ahí está Estamos dando vida Eso es Kitty Dorita Ha sido revivida El payaso viene No Kitty Ven de otro lado Porque si me sigues Te va a seguir a ti Y te va a dar duro Contra el muro Y lento Contra el pavimento Kitty Dorita Ha sido derrotado Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí La reviví Me siguió Y eso estuvo muy mal Eso estuvo muy mal Las salidas están abiertas Se escapa Ok 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 Estamos muy cerca De la salida Prito amigos Estamos muy cerca Ay Dios mío Es que está cerca Está cerca La bestia esta Está campeando la salida Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Ya los reviví demasiado Ya me sacrifique mucho Por ustedes Ahora si Prito amigos Soy nivel 8 Como es que hice eso Quien sabe Rubí Amo los unicornios Carla09 Han escapado También un saludito Por supuesto Alice96 Aloncito A Lipton12 A Kitty Dorito A Rubí Salvaque Amo los unicornios A ISQV A Carla A La Coca-Cola A Mercarre A Olunita Y a LoveDwys79 Claro que si Prito amigos Bueno pues vamos a echarle ganas Saludos Saludos a todos aquí Mira que nada más Están aquí esperando Hacer pingüino frito Pingüino asado Me quedé con un corazón Pero ahora si Miren que con cada video Que hacemos Nos vemos más pros Quien dice que no Quien dice que no Claro que si Nos vemos más pro Y vamos a ver A quien le toque hacer El asesino Nos toca el mapa De Willow Mash O lo que sea Oh Dios Oh Dios Oh Dios Fritosaurio Es el asesino Oh si Lo que quería que me toca Creo que por dos videos No me había tocado Serlo Por el último video Pero bueno Frito amigos Miren nada más Parece que me acabo De levantar de la cama Con esa cara De desvelada Si miren Porque soy una chica O sea si se dan cuenta Soy una chica Plana Porque soy plana Yo creo que Que mato por eso Le tengo envidia A las otras chicas Y por eso voy Y las voy a matar Miren aquí hay un chico Que parece chica Mátenlo Si eso Muy bien Frito amigos Ah si Se iban a burlar De Fritosaurio Pues no Mírenlo nada más Ay parece que Los revivieron por acá Este Voy a Voy a Es que estamos como En un mapa Como laberinto Si se dan cuenta Miren nada más Aquí hay una chica Maten a esta chica Ay porque yo Porque soy plana Porque despierto Sin maquillaje Ayúdenla Ayúdenla No 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 A quien quieren ayudar A quien quieren ayudar A quien quieren ayudar Aquí Nadie Nadie va a levantarse Hasta que yo Lo ordene Ahí está Mira Aquí está rubí Una chica pollo Un pollo Que hace un pollo Aquí que quiere escapar No eso También ya les di Ya les di Matarile por acá Eso chica Chica ven por acá Eso Porque no Ven por acá Eso es Ahora tú Ahora tú Que reviviste la chica Hay una chica coca cola Esto está lleno de chicas Chicas que tienen maquillaje Y no están desveladas Y yo si ¿Por qué? Las salidas se abren en 3 minutos No muere Ahí está Eso Y por acá No Aquí está otra vez Este chico por acá Oh Los odio a todos No Muéranse Muérete Cuchillito por aquí Cuchillito por acá Eso Kitidorita ha sido derrotado Perfecto Kitidorita ha sido derrotado Voy por este chico Voy por este chico Taca 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 Creo que nada más le queda una vida Sí Aloncito kawaii Sí Ven acá Ven acá ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Tú también Tú también Que te atravesaste Rubí ha sido derrotado Eso es Eso les pasa por Por hacerle bullying a Nefritosaurio ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eso Y tú también Ya Muérete Eso es Y se caen ahí Por aquí vi otra chica Por aquí vi otra chica Eso es Por aquí vi otra chica O creo que estaba por acá Oh Estaba aquí Ok No, no, no es cierto Esta es la que se está quedando A punto de morir Bueno Vamos a matar a esta chica por acá Eso Creo que ya le di Creo que ya le di Sí, sí le di Sí le di Ok, muy bien Aquí está la chica esta Y por acá hay dos chicas Oh no La revivieron No Queda un minuto Para que se abran las salidas ¿Por qué la reviviste Chica pelona Coca-Cola O lo que sea Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Me puedo arrastrar Sí, sí Pero camino más lento Ok, sí Igual ya le pegué Igual ya le pegué Feo Tengo poca batería Dice por ahí Qué bueno Qué bueno Que soy feo Ya ven Por eso maté a Merca Porque me dice cosas Así como feo Y esas cosas Love Toys ha sido derrotado Por acá tenemos otra chica Que se parece a mí a Saf Pero pobre Eh, quítese Quítese Carla ha sido derrotado Y por este otro lado Estamos buscando a esta chica Miren aquí está Aquí está otra chica Esta Esta Por acá No Eso es Eso es Eso es Muy bien Muy bien Fritosaurio Muy bien No vas a poder escapar No vas a poder escapar Porque te vas a morir Ah Aquí está Aquí está la chica La chica Coca-Cola Eso es Merca Ha sido derrotado Sí Por fin Y creo que nada más Quedan convocados Otra chica Otra chica Otra chica Venías a ayudar La verdad Venías a ayudarla Bueno pues entonces Quédate ahí No voy a campear No voy a campear Porque si no No les baja la vida Pero Espero Ahí está Olunita Ha sido derrotada Ahí se quedó su cuerpo Y también la otra chica Vamos a ver como muere Ah Sí Ha muerto Ok frito amigos 30 segundos para que escapen Estos fritos amigos Si necesito saber Donde demonios están Donde demonios están Eh Sí 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 Véngate Dicen por ahí Es que eso estoy intentando Pero no los encuentro Estos fritos amigos Malditos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy intentando Encontrarlos Pero parece que están por ahí Escondidos en alguna parte En un laberinto Seguramente están en un Encima de la casa Con techo Pero no No parece que estén por ahí Oh dios No veo ¿Dónde están? Ay me caí Y no Parece que no puedo pasar Por arriba Felicidades fritos Nivel 8 8 Sí Sí Claro Las vidas están Están abiertas Se escapa Oh dios Ay ya los vi Ya los vi No Se escapó una persona No Se va a escapar otra No Está demasiado cerca No Se escapó Ah Ah Queda una chica Queda una chica Una persona aquí Sí Sí Ah Ya Sí Ahora sí Todos son míos Ah Fritosaurio Asesinatos totales Nueve Tres personitas Escaparon Una persona ahí Que se quedó Pues no sé No sé si lo contó Como asesinato Pero al menos lo intentamos No sé qué le pasa a Juan Simmer Pero parece que está mutando Mira nada más Pobrecito Fue divertido Porque oigan Ya me tocaba ser a mí El asesino Me vengaré de ti Fritos Por ahí Ay no No se vengan de mí No se vengan de mí Vamos a echarnos una última partidita Fritos amigos Vamos a ponerle aquí Última ronda Y terminamos Y termino el video Claro que sí Termino el video Ay Esperen que se me caen mis filtros De los lentes Ahí está Ok Frito amigos Ay no sé por qué no puedo caminar Espérate No puedo caminar No puedo caminar Oye Ahí está Ahí está Digo yo ¿Por qué no puedo caminar? Ay ya me había espantado Seguramente me va a tocar a mí Ser otra vez ¿Verdad? ¿No? Ok le tocó Oh lunita Oh lunita Oh dios Y ella fue quien dijo Que se va a vengar No verdad ¿Quién dijo eso? Fue amo los unicornios Dijo Ay dios mío Oh lunita Que le toca ser el mono asesino Mi venganza Dice Ay por dios Ay por dios Ya lo puso en el chat Mi venganza Se va a vengar Ok frito amigos Pues vamos a conseguir moneditas Y vamos a explorar Mientras el mapa Que es la Ya saben La planta de tratamiento de aguas Y pues vamos a Echarle ganas por aquí Espero que no aparezca Cerca Chucky is here Ok El muñequito diabólico Anda por aquí frito amigos No lo vemos No lo vemos Porque no está cerca Pero parece que ya agarró Alguien por allá al fondo Si Ya agarró alguien Vamos a intentar Llegar Ay no puedo No puedo pasar por aquí A ver Eso es Sálvela 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 Oh dios Oh dios Oh dios Está aquí Está aquí Oh no 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 A ver Dale vida Dale vida Dale vida No Me pegó a mi también No Porque yo intentando Salvarlos Y ustedes me pegan Es en serio Frito corre No puedo No puedo correr Ahora si Ahora si Ahora si Corran Corran Ya vámonos Ya vámonos Ay está atrapado aquí No 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 Viene 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 atrás de mi Si es ese muñeco No 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 es cierto Me espantas Me espantas tú A ver Lo escucho cerca Lo escucho cerca Creo que ya murieron Dos personas ¿Verdad? Creo que ya murieron Dos personas Que focus Dice Que teso Si oigan Nos hace Le hacen focus Ay pensé que aquí Estaba Estaba por aquí cerca Pero no Ya vi que no No escucho Ay Espera 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 Está ahí Está ahí Ah No otra vez Me pegó Porque a mí Porque se venga No otra vez No Kitty Dorita Auxilio 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 Porque una más Y me muero Ok Una más Y me muero Yo ya no puedo hacer Dice Mándale saludos Al team Saludos Al team Al team De esta chica Que no sé cómo se llama Porque no aparece su username Pero por ahí debe de estar Se llama Vida con Ellie Plus Dice Please Please Si 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 Les mandamos saludos a todos Las salidas abren en dos minutos Ay dios mío Carla ha sido derrotado Este asesino lo está haciendo bien Este asesino lo está haciendo bien Yo no sé dónde me voy a quedar O me voy a quedar por acá Ay dios mío Porque si no Ah no No Me pegó No No Venía por acá Frito amigos Entró corriendo por esa ventila Y no lo vi Vino a mis espaldas Y me morí F Vamos a ponerle aquí F En el chat Dice última ronda Y termino el video ¿Por qué pasó eso? ¿Qué onda con eso? Ahí escrito Sube ese nivel Ahora eres Bueno Frito amigos Con esto termino el video del día de hoy Espero que este video les haya gustado Recuerden dejar su poderoso like Su sensual comentario Gracias por haber visto este video Espero que se hayan divertido tanto como yo Y gracias a los que me estuvieron acompañados Saluditos a todos ustedes Sus nombres aparecen en pantalla Y sus usuarios y sus avatars Así que Gracias por haber jugado conmigo Y nos vemos la próxima Con más contenido de Roblox en mi canal Cuídense mucho Los quiero mucho Adiós Chau 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 Chau